¿Y sabe qué? Dije, mire, nosotros tuvimos una campaña, la campaña fue dura, me parece que se nos fue la mano. ¿Qué fue lo que se dijeron? Nos pedimos perdón mutuamente, se hizo de manera sincera y se aceptaron las disculpas de manera sincera. Lo invito a saludar a la Patricia Burri, ahora son... ¿Cómo no? No sé, Javier. Acá, acá. ¿Qué tal, cómo está? Bien. Bueno. Qué revolución armamos. Sí, ¿no? Elioja todo el tiempo. Usted es de un meme que... Sí, buenísimo. ¿Le gusta? Ah, está buenísimo. Sí, está genial. Muy bien. Porque a ver, algunos... A ver, correte, ¿qué quieren hacer? Hola, buenas noches, día especial, noticias políticas muy, muy importantes. Hablaron todos durante el día. Sí, un programa especial de dos voces, pero además con los protagonistas de lo que pasó hoy. Patricia Burri, apoyando a Javier Milei, lo va a votar en las elecciones y Javier Milei está acá. Claro, el que no habló, el único que hizo fue tuitear, que fue, tuiteó esta imagen, ¿no? Ahí está el león con el pato. Abrazando al pato. Bueno, está esta noche aquí en A Dos Voces Javier Milei. Hay mucha expectativa por lo que puede decir Javier Milei. Vamos a hablar enseguida con él. También va a estar Patricia Burrich. Vamos a estar con todas las opiniones, como siempre, aquí en A Dos Voces. Hay muchos fotógrafos, colegas que han venido a presenciar el programa. Es que es la noticia política del día, Marcelo. Las elecciones fueron el domingo, hace tres, cuatro días, y parece una enormidad, y hoy ya el escenario político cambió. Ayer a la noche hubo una cena en la que estuvo Milei, Patricia Burrich, Mauricio Macri. Hoy Patricia Burrich y Petri anunciaron que van a votar a Javier Milei. Hubo un terremoto en Juntos por el Cambio, hay posiciones de todo tipo. Vamos a hablar con Milei en instantes. Va a estar Patricia Burrich también. Bueno, también estamos viendo si alguno de los gobernadores que acaba de participar en la reunión de gobernadores Juntos por el Cambio puede llegar a venir. Vamos a ver, eso lo vamos a ir sabiendo durante el programa. Sí, lo que pasa, Marcelo, que todo implosionó con este acuerdo. Por lo tanto, se reunió la cúpula del radicalismo, se reunieron los gobernadores electos, cinco del PRO y cinco de sus aliados. Se reunieron los dirigentes del PRO, que no opinan como Patricia Burrich. Y se manifestaron, ¿no? Gracias, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Santilli, Ritondo, Elisa Carrió, que se pronunció también. Efectivamente, una jugada muy, muy fuerte. Patricia Burrich argumentó. Ahí está, ahí está. Ahí estamos viendo a Patricia Burrich, se está preparando. Argumentó que era como un frente anti-kirnerista, ¿no? Que no podían ser neutrales. Ser neutrales. ¿Embocó a San Martín? Efectivamente, embocó. Y ahí está. Así que esta noche los protagonistas aquí, como siempre, a dos voces. Estamos con Javier Milei. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Milei? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, decíamos con Marcelo que un dibujo valió más que mil palabras que pudo haber dicho usted, ¿no? Porque ese dibujo fue la manera de explicar su estado de ánimo por el acuerdo. A ver, yo voy a explicar qué es lo que sucedió. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el presidente Macri, con la doctora Bullrich. Tuvimos una reunión en la cual nos pedimos disculpas mutuamente por lo que pasó en la campaña. Ambos lo hicimos de manera sincera. Y a raíz de eso, aceptamos las disculpas de cada uno. Y bueno, a partir de ahí, digamos, hemos logrado reconstruir el vínculo que teníamos. Que bueno, a veces la lógica de la campaña lleva a algunos excesos. Y me parece que es de buena gente reconocer esas cosas. Así es que eso es lo que tiene que ver con lo que ocurrió. Después, la doctora Bullrich, bueno, hoy hizo un anuncio que verdaderamente muestra, digamos, su honestidad intelectual. A ver, ella hizo campaña apostando por el cambio. Ganó la interna. Y la realidad es que hoy, después de lo que fueron las elecciones del domingo, dos tercios de la población argentina eligió cambiar. Y de una de esas alternativas de cambio está en el ballotage, que es la nuestra. Y en un acto de, además de grandeza de la señora Bullrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada y que es la que está compitiendo. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es que esta es la elección más clara de los últimos 40 años. En esta elección se elige la continuidad decadente que lleva Argentina, un cambio verdaderamente importante y significativo hacia las ideas de la libertad. Entonces, y yo valoro fuertemente lo que hizo la señora Bullrich, porque la realidad es que si a mí me hubiera tocado hacer lo mismo, lo hubiera hecho. Porque, a ver, lo que hay que entender también es que nosotros naturalmente tenemos diferencias, por eso fuimos separados. Pero también hay que comprender es que el desafío es que enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción. Bueno, no queremos ese país. Entonces usted, mire, la señora Bullrich lo hizo con una frase de San Martín, yo se lo complemento con una del Dante Alighieri que dice que los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen la neutralidad en momentos de decadencia moral. Entonces, hoy usted, digamos, si no toma, usted hoy tiene que tomar partido, porque si usted se la juega de neutral, lo que usted está haciendo es apoyar a más, se está apoyando al kirchnerismo, está apoyando a Cristina Fernández de Kirchner, está apoyando la corrupción, está apoyando, digamos, a Insaurralde, usted está apoyando, digamos, los cuadernos, usted está apoyando todo lo que fue la corrupción kirchnerista, usted está apoyando la decadencia de más de 40% de pobres, 10% indigentes, inflación arriba del 150% anual, si lo toman las puntas 300 al borde de la hiperinflación. Ese es el país que queremos. Pero es una estrategia histórica de los partidos políticos en la Argentina, de cuando están divididos por dentro, se declaran prescindentes, ¿no? Bueno, pero eso lo que hace es poner en evidencia lo que yo he señalado sistemáticamente, que usted no puede ir con coaliciones que aglutinan mucha gente heterogénea, que pueden ser muy exitosas para ganar elecciones, pero al momento de gobernar, uno va para un lado y otro va para el otro y eso hace que usted tenga un gobierno inmóvil y termina fracasando. ¿Eso le pasó a Macri? Sí, es lo que yo estoy convencido que le pasó a Macri. Y mire, yo le voy a decir dos cosas. No solo que dos tercios de los argentinos eligieron cambiar, o sea, dos tercios de los argentinos no quieren al kirchnerismo, punto uno. El kirchnerismo además hoy está más cerca de su techo y nosotros más cerca del piso de lo que sería un escenario de balotaje. Además, cuando usted mira la lógica de los números y mira quién perdió en la cuenta y quién ganó y las magnitudes, usted se va a dar cuenta que hay una parte, junto por el cambio, que se fue a votar a masa. Entonces, ¿qué eso quiere decir desde mi punto de vista? Que eso ahí ya tenía un problema. Y mire, yo le voy a recordar algo. Tiempo atrás, nosotros desde la libertad de avanza, nosotros le ofrecimos al presidente Macri y a la señora Mulchurch armar una nueva coalición coherente con las ideas de la libertad y donde en una interna el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. Y sostuve que esa alianza era una alianza ganadora en primera vuelta. Y de hecho, si usted lo toma en esos términos, estamos hablando del 53% de los votos. Que para mí eso sería un piso, además. Y eso es una excelente noticia para Argentina. Quiere decir que más de la mitad de la población argentina está decidiendo girar hacia la ciudad de la libertad y eso es una idea fabulosa. Eso tiene un valor enorme. Y entonces, si tomamos conciencia de eso, me parece que tenemos buenas noticias y que estamos en camino de empezar a llevar a la economía argentina y a la Argentina en general hacia la ciudad de la libertad que son las que hicieron de este país el más rico. ¿La idea es un eje, digamos, anti-kisnerista? No es un eje anti-kisnerismo. El kisnerismo es el pasado. El kisnerismo es el pasado, es el fracaso. O sea, nosotros en realidad venimos a proponer el cambio. Es decir, ¿usted quiere seguir con la decadencia? Quédese con Masa, que es el mejor representante del modelo de la decadencia argentina. Que es el populismo, que es el socialismo, que es, digamos, toda esta cultura de la vagancia, la cultura de liberar presos, la cultura de la demagogia barata, de generar inflación, de sembrar el terror. Señor, usted puede ir por otro camino, puede ir por el camino de la libertad, usted puede, digamos, decidir que el que las hace las paga y entonces los presos son los que tienen, y los delincuentes tienen que tener miedo porque terminan presos, porque vamos a terminar con la inflación, porque vamos a tener una economía competitiva, con menos impuestos, con menos gasto público, más abierta al mundo. Digo, esa es la realidad. Ahora, Javier, está bien, junto por el cambio expresaba, o por lo menos Patricia Burri, que el cambio, con muchas ideas parecidas. Pero había muchas ideas que no eran parecidas. Por ejemplo, dolarización, no estaban con eso. Por ejemplo... Pero Marcelo... La pregunta es, ayer se habló de estos temas... A ver, dos partes. Hablemos, a ver, dos partes. Sí. Si hubiéramos tenido las mismas ideas, al principio sería raro, porque cuando todos piensan iguales, no está pensando nada. Está bien, ok. Pregunto uno. Punto dos. Si hubiéramos pensado todo igual, hubiéramos estado juntos, digamos. Por eso son dos expresiones distintas del cambio. O sea, es el cambio, es la misma dirección, pero con matices, obviamente. Ahora, yo te hago una pregunta. Frente a la monstruosidad que hay del otro lado, frente a esa monstruosidad, que implica la posibilidad de viajar a Venezuela, porque la posibilidad de tener una crisis que sea la peor crisis de la historia económica argentina, está latente, porque sería una combinación de la hiper de Alfonsín con la crisis social de la convertibilidad. Usted puede generar ese monstruo. Eso es lo que representa la continuidad que representa Sergio Massa. Ahí. Usted lo tiene ahí. Bueno, pero uno puede decir... No, no, no. Espéreme un poquito. Sí, sí, sí. Más el hecho de la radicalización de ese modelo que implica ir hacia Venezuela. Entonces, nosotros con la señora Bullrich podemos limar nuestras asperezas y nuestras diferencias a raíz de lo que pasó en la campaña, a la luz de dejar en el pasado todas esas diferencias y poner una mirada hacia adelante para no solo terminar con eso, sino para apostar por el cambio. Bienvenidos. Pero entonces se juntan por el miedo a Massa. No es por el miedo a Massa. No necesitamos tenerle miedo a Massa. No necesitamos tenerle miedo a Massa porque somos mayoría los que queremos el cambio. Somos más del 50% de los argentinos los que queremos el cambio. O sea, ganábamos en primera vuelta por escándalo. Los que queremos el cambio ganamos sin balotage, sin nada. Y arriba del 50%. Pero veo que los radicales fueron... Espéreme, déjeme terminar. Los radicales fueron durísimos. Como usted dice, que no se equivoquen porque nosotros votamos a Patricia Bullrich, pero a nuestra candidata. Pero no se van a llevar los votos radicales con mi ley. Bueno, digamos, que hagan lo que quieran. O sea, digamos, a ver, usted, esta es la elección más clara que tiene en los últimos 40 años. ¿Quiere la continuidad populista de Massa? ¿O quiere, digamos, la versión del cambio que representa la libertad de Massa? Que es una expresión más profunda. De vuelta, digamos, de hecho, Marcelo mencionaba el tema del Banco Central. Es decir, la hipótesis de Juntos por el Cambio es el Banco Central no emite más. Bueno, el Banco Central que yo propongo no va a emitir más porque no existe más tampoco. Por lo tanto, o sea... No cambia las banderas de mi ley, este acuerdo. Yo no bajo mis banderas. O sea, dolarización, va a concentrar... A ver, pero después... Yo les pediría que dejen de pensar en términos que, como piensan tradicionalmente, en términos de politiquería. No, no, no. Dejen de pensar así. No, no. O sea, nosotros hemos tenido... Pero queremos para así explicar porque fue un cambio muy importante entre anoche y hoy. Entonces, le queríamos hacer varias preguntas y se está haciendo la gente. Pero de vuelta, digamos, nosotros... A ver, primero hay una elección. La prioridad es ganar la elección. La prioridad es llegar al poder, digamos. Si no, ¿de qué estamos discutiendo? Pero no baja sus banderas y sube otras para acordar con Bullrich. Pero no, yo no tengo que bajar ninguna de las banderas. O sea, cuando yo miro la agenda, digo, ¿cuánto cree que coincidimos en la agenda? 90%. Bueno, después tenemos diferencias en el margen. O sea, yo creo que el Banco Central no debe existir. ¿Por qué? Porque considero que es una estafa. Digo, porque creo que la emisión monetaria es una estafa, porque no hay forma que el Banco Central pueda actuar bien. Porque creo que cada vez que intentamos que sea independiente, se lo llevaron puesto. Cada vez que... ¿Cómo le hago sufrir cuando le menciona independiente? Al margen de eso, para bajar un poco el tono de tanta siridia. Y lo otro que considero es que cualquier acción que toma el Banco Central hace daño. Ahora, cuando usted mira los postulados de la señora Bullrich y dice que no quiere emitir, bienvenido, porque no quiero emitir... No, no, pero esto es importante. Me veo obligado a resolver el problema de las Lelix. Si en el fondo las Lelix son emisión monetaria futura. Por lo tanto, digamos, es el primer elemento para resolver, para liberar el cepo. Por lo tanto, digo, o sea, fíjese, ahí, usted cree que hay discrepancia, ahí es una coincidencia. Le pregunto esto, Javier. Anoche, ¿cuánto duró la reunión? No sé, yo no ando con esto. No, está bien, pero que fue una cena... A pesar de las cosas que nos gusta hacer de los periodistas. Usted es político, pero está bien, digo, pero a mí me interesa ir por las cosas importantes. No, no, por las cosas importantes. Digamos, que tuve una maravillosa charla con la señora Bullrich, y, digamos... ¿Y estaba Mauricio Macri? Sí, claro, estaba el presidente Macri. Bien, ¿fue en la casa de Macri? Sí. Bien, ¿y quién tomó la iniciativa? Ahí está. A ver, esas cosas van ocurriendo porque uno, digamos... Usted tiene un muy buen diálogo con Macri desde hace tiempo. Lo llamó Macri y le dijo, venite, que vamos a hacer una reunión. Sí, claro, sí. Y usted no dudó, dijo, no preguntó, voy. O sea, que fue al pie Macri. Si a usted le gusta jugar al truco... Pero de vuelta, ¿pero por qué lo ponen en esos termos? ¿Por qué es distinto que usted...? No, porque a mí... No, pero a eso me parece, digamos... O sea, ¿sabe qué? Yo, digamos... A ver, yo lo voy a poner en estos términos. El día domingo, la señora Bullrich dio un mensaje muy contundente. Sí. Dio un mensaje valiente. ¿Sabe qué? Yo contesté en la misma línea. ¿Y sabe qué? Dije, mire, nosotros tuvimos una campaña, la campaña fue dura. Me parece que se nos fue la mano. Bueno, sí, sobre todo cuando tenemos tantas coincidencias y propuse hacer tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Punto y aparte, demos vuelta a la página. La prioridad es, bueno, ganar y evitar... No, la prioridad es el cambio. Bien. La prioridad es el cambio. No, no, yo no, pero quiero hacer el énfasis. La prioridad es el cambio porque, si usted se fija, los que queremos el cambio somos la mayoría. Usted tiene dos expresiones del cambio que suban más del 50%. Usted piensa que sí. Entonces, no es miedo al kirchnerismo. El kirchnerismo es una monstruosidad. Es una monstruosidad que está terminada y que solamente puede revivir si, solo, si nosotros nos equivocamos. Entonces, yo lo que pondero de la señora Bullrich es su grandeza de reconocer eso y tener el gesto que estuvo. Que le digo, si me hubiera tocado a mí estar de ese lado, hubiera hecho lo mismo. Bien. Javier, o sea, no se habló de acuerdo programático. Usted piensa que hay una coincidencia. A ver, hay muchas coincidencias. Entonces, pero de vuelta, me parece que es una discusión que no es la de este momento. Que en todo caso se irá construyendo eso. Eso no es una discusión de este momento. Bien. Miley, si usted gana las elecciones y se convierte en presidente, ¿le gustaría tenerla a Bullrich en su gabinete? Hay muchísima gente que ha tenido un rol destacado en el gobierno de Juntos por el Cambio y que me parece gente sumamente valiosa que nosotros estaríamos dispuestos a sumar en caso de que ellos quisieran volver a intentarlo, Dios, bajo el gobierno de la libertad de avance. Le pregunto esto... ¿Quiénes serían esas? Mencióneme tres. Bueno, pero a ver, usted no puede negar que la política exterior del gobierno del presidente Macri fue excelente. Es decir, nos volvió a poner en el mundo. Sin ir más lejos, la señora Bullrich fue la encargada de la cartera de seguridad. Lo hizo exitosamente. ¿Cómo usted no le va a abrir juego a esos lugares? El domingo sorprendió cuando usted en su discurso que dio cuando se conoció el resultado, un discurso moderado, abierto, dialoguista, habló de Bullrich, no sabíamos que iba a pasar todo esto, pero también nos llamó la atención de Bergman, ¿no? De la izquierda. Eso es falso. ¿Nunca dijo eso? Eso es mentira. Eso es mentira. Construye, digo, construyen una mentira... ¿Qué fue lo que dijo entonces? A ver, a mí me hicieron una pregunta que tenía que ver sobre cómo yo hago las convocatorias y demás. Entonces expliqué el caso de nuestro Ministerio de Capital Humano. Nuestra Ministra de Capital Humano, la doctora Sandra Petovelo, es una persona que, digamos, transpira liberalismo, tiene, digamos, alto grado de dosis de liberalismo en sangre. Sí. Entonces, en un momento, frente al tipo de tarea que tiene que enfrentar, y dado el perfil que yo tengo, me dice, pero escuchame, acá tenemos una cuestión. En esta área, en una de las áreas particularmente las que forman parte del Ministerio de Capital Humano, los mejores son gente de izquierda. Y de ahí salió esa... Le dije, convocálos, ¿cuál es el problema? Claro. O sea, a ver, yo si tengo un problema, yo necesito resolver el problema. ¿Qué me importa, Dios? O sea, ¿qué hace usted, Dios? En la teoría para los trabajos. Javier, usted, porque le hice varias veces la pregunta durante la campaña, y siempre me respondió lo mismo. ¿Por qué cree que voy a contestar distinto? A ver, espere, porque pasó ya el momento. Usted dijo, yo al Ministro de Economía lo voy a decir después del 22 de octubre. ¿Lo tiene el nombre? Sí, claro. Y bueno, ya pasó el 22 de octubre. Está bien, pero bueno, ahora hay segunda vuelta. Si hubiera... Ahora va a haber que esperar hasta el 19. Y sí, sí, controla el ansiedad. Pero a ver, le pregunto esto. Hace bien controlar la ansiedad. ¿Se va a consensuar con Mauricio Macri y con Patricia Burrich, ahora en este nuevo escenario? ¿El Gabinete o el Ministro de Economía es un lugar clave? No es la discusión de este momento. Bien. No es la discusión de este momento. O sea, de vuelta, moderen la ansiedad. Pero digo, supongamos que usted gana. Moderen la ansiedad. Usted gana, ¿lo va a consensuar con ellos? Todavía tengo que ganarlo el baloncayo. Yo sé que usted es bilardista y no quiere... No, medio bilardista, no me ofenda. Soy absolutamente bilardista. Soy bilardista y medio. Mi ley... O sea, su prioridad es el 19. Y sí, digamos, lamentablemente, digamos, el horizonte se hace que me tengo que jugar todo al 19. Mi ley, yo le quiero preguntar, ¿cómo cayó esto por atrás adentro de Libertad Avanza? ¿Cómo lo tomó Villarruel? ¿Cómo lo tomaron sus diputados, sus senadores? ¿No hubo gente que diga... Ruido. No hubo ruido, gente que diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste. ¿Por qué trajiste a Bullrich? De vuelta, ¿ustedes, Dios, leen la declaración que hizo la señora Bullrich? No, yo le pregunto a usted, ahora déjela a Bullrich. Yo le estoy preguntando Libertad Avanza para... Dice una cosa... Vamos a hablar con ella, ¿no? Y ahora está por ahí. Pero le digo a usted, ¿cómo cayó a Villarruel, a los diputados? Mire, yo, digamos, estuve hasta hace un rato reunidos con nuestros... ¿Parece? Es simple la pregunta. ...y senadores electos y estaban todos contentos. Todos, listo. No hay problema. Le voy a decir algo, estaban exultantes. Y de hecho, Dios también dio una nota a Victoria en la misma línea. O sea, me parece que de vuelta, tomemos conciencia que la elección directa sobre opciones que representan el cambio verdadero, hacia donde Argentina necesita ir, representa más del 50%. ¿Usted piensa, Javier, que si este acuerdo, todo pasa muy vertiginoso, pero se habló bastante de que usted le había propuesto a ellos, y usted medio, no sé si lo decía en serio como chance, bueno, si ellos aceptan venir a Libertad Avanza... No, no, pero fíjese que yo después corregí. Si hubieran hecho esa unificación, este acuerdo de hoy, hubieran ganado en primera vuelta... Pero hubiéramos ganado en primera vuelta caminando. Sí, pero hay que ver si, porque es lo que puede pasar ahora, hay que ver si el resto de los votos de Juntos, porque usted ha por sentado que los 6 millones... Para mí los votos de Juntos, por el cambio, que se tenían que ir, ya se fueron. Ya está, usted dice que no se van a ir. Sí, ya se fueron a más, así, ya se fueron, ya traicionaron. Pero eso no es un tema en el que me tenga que meter yo. ¿Y qué son, votos radicales? ¿Y a usted qué le parece? No, yo puedo tener mi opinión, pero lo importante es usted. Bueno, yo tengo la sensación de que a la señora Bullrich la traicionaron. Hoy Gerardo Morales estaba furioso con ella, pero con usted le dijo de todo, le dijo... Digo, ¿cómo? ¿Pero por qué va a estar furioso si tienen, acaso que no tienen libertad de elección? ¿Qué no respeta la libertad de elección de las partes? Yo no me voy a poner a hacer esa defensa. Digo, ¿y qué dijo de mí? De mi ley, dijo que usted era un farsante, fallista, nefasto. Qué interesante, digamos, la forma... A ver, lo primero que le diría es, vamos a ponerlo en estos términos, no hay elección más clara en los últimos 40 años que la que hay que elegir ahora. Así que, digamos, si tanto no le gustan las ideas de la libertad, bueno, entonces debe ser que está entonces con las ideas de masa. Se debe sentir muy cómodo con masa. De hecho, en algún momento se disputaba con la reta quién era más amigo de masa. Y vio que hoy, hablando de la reta, también él manifestó, yo no voy a votar ni a masa ni a mi ley. Son dos tipos de populismo, dijo. Y, digamos, refiriéndose a usted o a su propuesta, dijo, no, no tuvo nada que ver con esa propuesta. No, pero de vuelta, ok, digamos, si usted se mantiene... A ver, de vuelta, vuelvo al Dante Alighieri. Mantener la neutralidad en los momentos de decadencia moral es asegurarse un lugar en el peor lugar de los infiernos, listo. Es decir, ese es el lugar de los tibios. O sea, usted hoy en la situación en la que está, usted puede votar a masa. Esa es una posibilidad. Ahora, usted puede decidir mantenerse neutral. Es apoyar a masa. Usted puede votar en blanco. Es apoyar a masa. Usted quiere un cambio, venga y volte la libertad, avanza. Que es, dentro de las expresiones de cambio, la que tuvo la posibilidad de entrar al balotage. ¿Qué rol va a jugar Mauricio Macri ahora en la campaña? ¿Algún rol? Porque de alguna manera, no sé si es correcto lo que digo, pero el padre de la criatura que convocó, el que estuvo en su casa, fue él, fue como el anfitrión de esto. Y fue el que lo impulsó, digamos, porque ya hace bastante tiempo que anda con esta idea. Yo, de vuelta... ¿Él va a cumplir un rol ahora en la campaña? A ver, yo le explico. Yo tengo diálogo con el presidente Macri y yo lo escucho. Yo lo escucho. O sea, y es más, hizo esta propuesta y me pareció que tenía razón. Y de hecho, me parece que la recepción que tuvo el movimiento que hizo hoy la señora Bullrich, digo, ha tenido un impacto fenomenal. Y fíjese, digamos, los impactos en las redes. No, Miley, dígame una cosa. O sea, los elogios que Macri tuvo hacia su persona, previo a la elección esta, que generaron malestar en Patricia Bullrich, ¿no la terminó perjudicando? ¿Macri no terminó perjudicando a Patricia Bullrich, haciéndola perder? ¿Elogiándola usted? No, yo no creo que la haya perjudicado eso a la señora Bullrich. Yo creo que, de vuelta, yo no tengo por qué estar metiéndome en lo que pasa en otra fuerza, pero yo creo que lo que perjudica juntos por el cambio es que hay un ala que tiene un perfil socialista y hay un ala que tiene un perfil liberal. Entonces, usted tiene, si usted quiere, de un lado puede tener, digamos, al pro, la línea más dura, puede tener dentro de los radicales la línea, digamos, que deviene de Leandro Alem. Bien, sí, del otro lado usted va a tener a los radicales de la línea alfonsinista y a la coalición cívica que son de perfil colectivista. Bueno, a mí yo creo que lo que perjudicó, con la demanda de cambio que tiene la sociedad y dado el fracaso estrepitoso de la socialdemocracia, que es ser de izquierda cobarde, porque por lo menos, digamos, que fueran de izquierda abiertamente y listo. Pero no, o sea, son culposos, o sea, son tibios. No, bueno, eso es lo que, o sea, de vuelta, si hubiéramos estado todos juntos los que queríamos el verdadero cambio, es la idea de la libertad, ganábamos por más del 50%. ¿Y sigo opinando de Raúl Alfonsín críticamente? Es el padre de la hiperinflación. Porque veo que los radicales muchos dicen, no, pero no puedo votar a Milley porque... Fue uno de los peores gobiernos de la historia argentina. El de Raúl Alfonsín. Claro. Por eso dicen, no, no podemos porque critica tanto a Alfonsín, que es como un padre de radicalismo, un padre de la democracia moderna. Sí, bueno, eligieron el padre equivocado, yo me hubiera abrazado a Alem. ¿Qué quiere que le diga? Mire, vio que cuando hay una elección los candidatos después hacen una autocrítica. ¿Usted qué autocrítica hace del resultado del domingo? Que no fue hace mucho, fue hace 3, 4 días, porque en algún momento dijo, hagamos un esfuerzo, estamos a muy poquitos puntos de ganar en primera vuelta. Cuando vio los resultados al día siguiente, ¿qué autocrítica hizo? Vamos, vamos, está bueno lo que usted dice, Edgardo. Porque es el primero que me dice, no, usted decía que ganaba en primera vuelta. Es interesante. Nosotros nunca dijimos que ganábamos en primera vuelta, dijimos que si se va a un conjunto de situaciones... Yo que trato de ser preciso. No, por eso se lo estoy ponderando. Por eso se lo estoy ponderando. Así le bajo el dolor que le causa independiente. Oye, yo no digo nada, ¿no? Yo no disfruta si es Incherras, vamos. Usted por abajo dice, vamos, el buro. Bueno, la autocrítica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Estábamos con... La autocrítica. ¿Qué autocrítica hace que le faltó para poder ganar? A ver, el desvío, en lugar de jugarnos a favor, nos jugó en contra. Y los elementos exógenos también nos jugaron en contra. Y eso explica el resultado que obtuvimos. Ahora, yo quiero poner el resultado en términos históricos. Si yo pongo el resultado en términos históricos, es la mejor elección que hizo un liberal en la historia de la Argentina. Pero además, no es solamente un liberal, es un liberal libertario. Es decir, es como una suerte de liberal reloading. Al cuadrado, digamos. Pero no solo eso, porque no existe registro histórico tampoco a nivel mundial, que un liberal, abiertamente declarado liberal, haya conseguido esa proporción de votos. Pero que hubiera dicho Bilardo, que es en su lugar. Que todavía queda tiempo para jugar al 19 y ganar en el 19. Vamos, ¿cómo Dios? El partido no está terminado. Bueno, ese es un logro, estar en el Balotage. Pero aparte, le voy a poner en estos términos. Si yo hace dos años, yo le decía, mire, voy a... Con nuestra fuerza naciente, la libertad avanza. Nosotros de acá a dos años vamos a estar peleando el Balotage y tratando de ser quien le ponga la tapa al ataúd del kircherismo. Y usted me decía, va a entrar en el Balotage. ¿Es donde firmo, o no? Entonces, mire los logros que hemos conseguido en dos años. Pero no es que son importantes solo en términos de la historia argentina. Son importantes en términos de la historia mundial. Digamos, tenemos que tener orden de magnitud de lo que... Ahora, eso es cierto. Pero también, un poco abonándolo, Edgardo, ustedes sacaron el 30%. Son más votos, pero no crecieron en cuanto a las PASO. Bueno, en eso, por ejemplo, le voy a preguntar, esas opiniones de, no suyas, pero de gente de su equipo, contra el Papa, contra el Vaticano, el tema de la... De los profilácticos. De los profilácticos. Eso, ¿usted piensa que lo afectó? Pero, de vuelta, no son... A ver, de vuelta, a ver, yo le hago una pregunta. Yo suelo, digamos, yo leo profundamente Rothbard. Ahora, ¿eso quiere decir que yo adhiera a toda la ciudad de Rothbard? No, 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 está bien. Bueno, entonces, ahora digo, si después... Pero en el medio de una campaña... Pero si después se apalancan mediáticamente sobre algo que dice un libre pensador, bueno, la vida. Ahora, después, la otra cosa, los liberales no somos más nada. Entonces, tenemos opiniones distintas. Y nosotros, respecto del caso de la Iglesia, fuimos, no, claro, súper claro, dijimos. Que si se diera el caso de que el Papa decida venir a Argentina, se lo va a recibir con todos los honores propios de un jefe de Estado. Sumado al hecho de que, además, es el líder espiritual de la Iglesia Católica, donde el culto predominante en Argentina es el catolicismo. Ey, ¿qué parte de mío no está claro? Y habría que decirle a Francisco, porque vio que lo sacudió a usted en una declaración. Está bien, pero bueno, son las opiniones de él. ¿Sabe qué? Mire, con todos los problemas que tiene Argentina, yo me tengo que ocupar de resolver los problemas de Argentina. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo que...? Cuando aparecen todos estos problemas, es un problema de ego. Cuando usted tiene el ego súper inflamado, cualquier tontería que le dicen lo pone... De loco. ...irritante. Bueno, yo el presidente de la Corte, Rosati... Deme un minuto. Ahora, Dios, ¿sabe qué? Mi rabino me enseña todo el tiempo, digamos, o sea, tener en caja el ego, la codicia y la lujuria. Todo el tiempo tener eso en línea. Entonces, cuando usted tiene el ego en línea, ¿sabe qué? Mire, los problemas que tengo que enfrentar, si soy presidente de Argentina, son tan grandes que, la verdad, que si me dicen A, B, C... No me importa. Javier, le quería hacer una última pregunta. Hoy los gobernadores, los gobernadores de Juntos por el Cambio, se manifestaron también en una actitud de presidente, no en la línea de Patricia Burrich. Van a ser gobernadores que, si usted es presidente, van a tener que interactuar. Bueno, a ver, vamos por dos situaciones. Si llegara a ser electo Sergio Massa presidente, que se hagan cargo de las consecuencias de no haber estado a la altura del desafío histórico. Está bien. Le hago una pregunta. A ver, usted después quiere hacer una pregunta. Una pregunta, porque hoy le preguntaron a Patricia Burrich, y ella dijo, bueno, hubo, usted dice, hubo diferencias en la campaña, pero hubo cosas power, personales power. ¿Qué fue lo que se dijeron? Nos pedimos perdón mutuamente, se hizo de manera sincera, y se aceptaron las disculpas de manera sincera. Bien. Un minuto, porque tengo una pregunta para hacerle. Miley, hoy habló alguien muy importante, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rossati, y que generó un problema con Lorenzetti, porque Rossati habló en línea con Massa y en contra de ustedes. Rossati dijo hoy, le digo esto porque es el presidente de la Corte, si usted llega a la presidencia lo va a tener a él. Que ya objetó la dolarización, ¿no? Sí. Rossati dijo que espera la nueva etapa de gobierno, marque un cambio de unidad en coincidencia con Massa, y dijo que el canto de sirenas es muchas veces el canto de su unión, de la grieta y del enfrentamiento. Es la opinión del presidente de la Corte. Bueno, no es cualquiera. Está bien, pero es una opinión. O sea, digo, mi intención es respetar la República, por lo tanto, ¿cuál es el problema? Digo, es la opinión de él. Ahora, lo que me parece un poco desatinado fue que dé una reflexión sobre la dolarización sin estar en el proyecto bajo análisis, ¿no? Se aburre. Eso me parece que, eso sí, hay un problema de inconsistencia. Javier, gracias, gracias por estar. Lo invito a saludar a Patricia Burri, ahora son... ¿Cómo no? Patricia, ¿se quieren saludar? Todo gusto. Por supuesto. Por acá, venga, camine, acá. Por acá, por acá, por acá, por las cámaras. Sí, pero por acá. Por ahí están los fotógrafos. No sé, Javier. Acá, acá. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Son un buen gobierno. Gracias. Bueno. Qué revolución armamos. Sí, ¿no? Qué lío que armaron, ¿no? Me lo hicieron trabajar todo el tiempo. Usted es un meme que... Sí, buenísimo. ¿Le gustó? A ver, a ver. Ahora lo vamos a poner. ¿Veis años? Ahí está. Ah, ¿esto le gustó? Sí, sí, está genial. Muy bien. Porque, a ver, algunos... A ver, correte, ¿qué quieren hacer? Algunos dijeron... Yo me hubieran avisado, me cambiaba la camisa. Yo con la misma, ¿eh? Ahí viene, ahí vuelve la foto, ahí vuelve. A ver, la foto, chicos. Ahí va, ahí va. Ya viene, ¿eh? El león de fondo. La foto, el león. El león, chicos, de fondo, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Estos dos siempre consiguen todo, ¿eh? Igual es como en mi caso. Yo tengo 15 camisas de esta. Sí. No digo ellos dos, siempre consiguen todo. Muy bien. Pero la remamos mucho, Patricia. Nos hablamos. Chau. Javier, gracias, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, seguimos con Patricia Burri, noche especial, día especial. Están los protagonistas aquí en A Dos Voces. Está... A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas, el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.